Esto que destapa el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, que me parece vergonzoso para los michoacanos por tener un gobernador como Silvano Aureoles. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a semanas de que señalamos y exhibimos a Silvano Aureoles empujando a un profesor que se manifestaba pacíficamente en Aguililla, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que hay una diputada que afirma que Silvano Aureoles la amenazó para que votara contra el desafuero de cabeza de vaca el gobernador panista de Tamaulipas. Ya la tenemos bajo protección, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Así pues, el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, queda exhibido nuevamente ahora por amenazar a una legisladora no identificada por seguridad para conminarle a votar en contra del desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, y por ello acudió ayer a la federación para pedir protección. Y cito, ayer se recibió una solicitud de protección de una legisladora federal porque fue amenazada verbalmente por el gobernador de Michoacán, una legisladora que está en una comisión donde se juzga al gobernador de Tamaulipas. Le llamó, según esta legisladora, para decirle que votara a favor de Cabeza de Vaca, hoy ya sabemos que muy cerca de ser desaforado y que si no, se atuviera las consecuencias. Que, por favor, Jesús Lemus, dame tu opinión acerca de este gobernador suelo. Sin duda, sin duda, mi querido Vicente, qué bueno que el presidente por fin se fije en el desgobierno o en el gobierno fascista que está establecido en el estado de Michoacán desde que llegó Silvano Aureoles. No es extraño, por supuesto, esa amenaza, bueno, al menos para los michoacanos, para que estén en el contexto del comportamiento del gobernador Silvano Aureoles. No es extraño, es un hombre colérico, berrinchudo, acostumbrado a imponer su voluntad a fuerza de lo que sea. Y, por supuesto, la violencia es uno de sus fuertes, pero lo hace siempre acompañado, no lo hace de uno a uno, ¿no? Pero en el caso de la amenaza contra esta diputada, por supuesto que no es de dudarse, porque existen muchos antecedentes, mi querido Vicente, muchos antecedentes de violencia del propio Silvano contra sus gobernados. Están las amenazas, tú planteabas ahorita, por supuesto, sobre la mesa, el empujón que recibió el profesor Padilla del municipio de Aguililla luego de haberse atrevido a reclamarle obras y servicios para el municipio de Aguililla y que terminó acusando al gobernador, al propio profesor, acusándolo de ser miembro del crimen organizado. Así se las gasta. Estamos acostumbrados en Michoacán a ver un gobernador prepotente, ojete completamente con sus gobernados. Y pues bueno, yo te puedo poner decenas de ejemplos de cómo ha amenazado a periodistas, a empresarios, a funcionarios públicos, a alcaldes que no se sujetan a lo que él determina y él decide en su propio imperio de gobierno que ha establecido en Michoacán. Eso es una realidad evidente. Te digo, aquí cabría la posibilidad de una investigación a fondo, por lo menos una investigación periodística, y te aseguro que serían decenas de casos en donde han surgido amenazas por parte de este colérico gobernador. El caso concreto, te digo, el del profesor Padilla, del municipio de Aguililla, que ayer se declaró, por cierto, durante seis horas estuvo desaparecido, pero en realidad se estaba desplazando, se desplazó, se vio obligado a salir del municipio de Aguililla. Entonces, ¿cómo pensamos que haya un gobierno en Michoacán cuando el propio gobernador amenaza de muerte a sus propios ciudadanos? Y no sería el caso distinto con esta diputada que sufrió, por supuesto, el embate de la cólera, el enojo de este señor. Entonces, creo que aquí cabe una responsabilidad penal, mi querido Vicente. Es un gobernante que debe de atenderse y ajustarse a lo que establece el marco jurídico. Querido Jesús Lemus, por cierto, te prometo que cumplo lo que tenemos pendiente en unos minutos después de terminar Sin Censura, te lo prometo, maestro Jesús Lemus. Y bueno, pues invitar a la gente para que te sintonice de 4 a 5 de la tarde, todos los sábados en Sin Censura TV y Sin Censura Media, con el espacio que orgullosamente conduces. Además de pedirles que sigan buscando el libro el licenciado sobre las trácalas de Genaro García Luna en tiempos de Calderón y lo que tú quieras agregar para que también te apoyen en redes sociales, maestro. Gracias, gracias, mi querido Vicente. Siempre un placer y muy agradecido por todas tus atenciones. Por supuesto, hoy me encuentran, si me buscan en las redes sociales, estoy en Facebook como J Jesús Lemus Barajas y en Twitter estoy como arroba Lemus Barajas. Ahí estoy en contacto. Pueden encontrar mis publicaciones en el semanario del Ángel Metropolitano de la Ciudad de México y en Los Ángeles Times. Ahí también colaboro de manera frecuente. Y ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, maestro Jesús Lemus. Estamos al pendiente. Gracias, un abrazo. Mire.